una vez completado todo el esqueleto del personaje vamos a realizar el pesado de la malla con los huesos partimos del fichero persona 4.blend antes del pesado tenemos que asegurarnos de que todos los huesos controladores y ayudantes tienen deform desactivado en sus propiedades yo he ido una vez que he ido creando los 11 lo he ido quitando paso a modo objeto hago visible la malla del personaje a alt más h como este personaje tiene todos sus huesos que deforman asociados a partes separadas de la malla vamos a hacer la asignación de forma manual porque es muy sencilla en el siguiente vídeo veremos un ejemplo de una malla continua y lo que hay que hacer para editar el resultado del pesado automático tengo que estar en modo objeto seleccionar en primer lugar la malla y en segundo lugar añadir a la selección como siempre el que va a ser el padre el esqueleto pulso control más p y para la asignación manual vamos a elegir armature deform with empty groups si seleccionamos la malla después de esto vemos las consecuencias en su pestaña de datos vemos que ha creado tantos grupos de vértices como huesos con deform activado en los modificadores vemos que le he añadido un modificador armature además del mirror que ya tenía y en las propiedades del objeto vemos ahora que su padre es el esqueleto por comodidad selecciono el esqueleto y lo oculto tecla h con la malla seleccionada tenemos simplemente que hacer la asignación de vértices a grupos me voy a los datos del objeto meteremos con peso 1 en cada grupo los vértices que se muevan directamente con cada hueso el hueso de cada grupo entro en modo edición voy a ir de arriba abajo aprovechando que tengo el ojo izquierdo seleccionado y solo el ojo izquierdo voy a los grupos y busco hay punto l teniendo abajo wait a 1 cuidado pulso el botón así el ojo derecho no tengo que hacerlo pues mi error me lo hace automáticamente a para que no haya nada seleccionado seleccionó ahora la cabeza por ejemplo con el cursor encima y pulsando la tecla l voy al grupo head y pulso asign etcétera voy haciéndolo hasta completar todos los grupos de vértices del lado izquierdo y centrales pauso el vídeo y vuelvo a grabar después de terminar ya he rellenado todos los grupos de vértices de huesos centrales y del lado izquierdo salgo de modo edición y hago visible el esqueleto alt mas h para ver mejor la malla selecciono el esqueleto y en la pestaña armature le pongo visualización stick entro en modo pose ahora al mover las partes del esqueleto debe deformar correctamente el personaje mover el hueso root o escalarlo mover el hueso general o rotarlo mover el hueso de control de la cabeza mover el hueso de un ojo eso es todo guardamos el resultado final con nombre persona 5 punto blen